mi gente vamos aquí a este domster que hay por aquí miren ahí hay cositas ve pero no las alcanzo me voy a meter rapidito y las vamos a sacar vamos a ver qué hay por aquí miren aquí hay cositas amor pásenme una bolsa aquí traemos una bolsa y aquí está caliente miren yo no sé qué es esto pero ahorita voy para allá admiro más cositas oh my god esas son cosas quebradas miren mi gente dios mío que hay ropa voy a tratar de sacar todo esto miren perfumes más ropa miren perfumes ay padre bendito yo me voy a llevar toda esta bolsa miren mi gente aquí hay perfume está esta caja la voy a meter mi amor miren meta esta bolsa miren mi cielo metal a la entera wow este domster siempre me da sorpresas bueno aquí por este lado mire yo unas cositas miren aquí vamos despacito poco a poquito vamos a ver esos dulces vamos a ver si están buenos miren qué belleza belleza total sí amor de dulces ay esto está bien bonito miren mi amor métalo allá para que no se rompa en la bolsa dulces vamos a ver esto qué es no sé qué será mi gente pero yo lo voy a meter allá en casa se los muestro qué es ah todavía está aquí le caben a eso sí poco hay mucha cosa quebrada bueno vamos a ver en esta esquina aquí hay más cositas miren mi gente aquí hay otra cosa de estas ve happy spring miren mi amor métala ya ay aquí hay muchas cosas miren pero está muy quebrada esta está bella vete tenga mi bolsa amor ahí está no creo mi amor voy a chequear aquí pero no creo y pura bolsa ok mi gente ya registré aquí todo vámonos para el próximo que ya encontré bastantes cosas bonitas vámonos mi gente va a ser mi amor amor porque aquí hay cosas bonitas creo que aquí hay cositas cosas bonitas échamelos démelos aquí más rápido más rápido no, 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 no miren qué te pasa que estás ahí miren me van a meter aquí un calzón de hule ropa interior ropa interior ropa interior ropa interior a veces sí miren guau está dañadito ahí pero ahí está la red miren ¿qué hay? escucha, aquí hay más cosas miren aparece el otro por ahí miren esto que será otro wow mira hay más cosas miren pero no lo va a aguantar usted miren esto miren las cositas miren si quiere le paso la bolsa y eso lo paso en la mano y lo ponen en el piso agárrenlo de ahí ya miren pues yo le voy a pasar esto ahí no se si sirva o no sirva venga amor unos cristales están aquí miren amor miren miren esto no no se si es maquillaje es un maquillaje miren 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 aquí llevamos bonitas ve metamos todo esto aquí miren esa bozota que chula miren que bella esto metámoslo aquí también y esto esto se me lo voy a llevar en la mano para que no se me quiebre no están quebrados miren que bonitos miren ya estoy ahí ahora si yo me veo miren aquí hay algo miren aquí hay cositas así que me voy a meter vamos a ver que vamos a ver que hay aquí ay uy aquí me hundo yo uy tanta cosa bueno vamos a empezar por aquí ahí no hay nada aquí es muy difícil buscar mi mente miren aquí hay una cosita de eso está bonito me lo voy a llevar para decoración y tiene bolsa ahí bueno ay mi gente aquí está difícil buscar entre todo este bolserío aquí sentí yo algo miren aquí hay una pelotita ve y es nice miren mi amor pelotota es nos llevemos ese plato ve miren está bueno bueno ahí es pura basura vamos 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 oh esto es diving y no hay nada bueno miren aquí hay un pantalón ven buenísimo vean mi amor un traje baño miren qué bonito es versace mi amor miren una cartera oh my god qué bella amor pase ok aquí tengo la bolsa miren esta cartera miren 89 valía ahí estaba en 90 dólares y está chulísima miren yo no sé qué es eso o esto está abierto ve aparte estaba quebrado aquí está miren un cover miren un cover de Kid Space aquí hay más ropa miren allá se las muestro que es una paleta miren están unos quebrados pero los otros sirven esta póngamela allá miren mi amor que se me está regando ahí aquí hay más labiales ve pero están quebrados hay más ropa miren otro traje de baño miren qué bonito miren qué bonito ojalá que no lo hayan cortado allá lo busco hay un cargador ven hay varias cosas esto yo no sé qué es pero yo me lo voy a llevar bueno ahora sí me paro miren miren gente hay cosas hay cositas bonitas sí yo creo que sí miren este cepillote que está aquí miren mi amor yo creo que esta es su caja me lo voy a llevar con su caja aquí hay otra paleta de maquillaje miren dios quiera que esté bien ahí está perfecto perfecto aquí tengo que tener mucho cuidado porque hay cosas quebradas miren ahí hay un vaso quebrado ves si aquí no hay nada esto está muy quebrado miren aquí hay muchas cosas quebradas miren mi gente esto sí me va a servir no sé para qué será pero esto sí me va a servir a mí muy pronto verán para qué me va a servir jajaja y aquí todo esto está quebrado si esto está quebrado ok ahí para abajo ya no hay nada esto que está aquí qué será miren mi amor eso está bonito va a poner sobre una mesa y esto esto qué será digo yo yo no sé qué es esto miren mi amor aquí hay más cositas mi gente miren aquí hay otro cobertor miren otra sombra miren qué bonita esto no es nada esto no es nada aquí no hay nada uy yo creo que esto era de esa mesa ve mi gente disculpen si la cámara se me va para abajo y ya no sale bien la imagen miren miren aquí hay una cajita de estos organizadores miren aquí hay una cajita de estos organizadores aquí miren aquí hay más ropa ve más ropa ropa sí amor aquí hay más ropa miren estos paquetones de papel ve estos me van a servir lo voy a llevar ahí aquí hay otro pantalón miren qué belleza ve más ropa pa allá sólo cosas quebradas aquí ya no hay nada bueno seguimos 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 aquí no hay nada aquí no hay nada bueno mi gente yo ya nadé aquí en este dumpster ya registré todo esto así que ya sacamos todo lo que está aquí es pura bolsa disculpen si mi si la imagen no salió bien pero que yo sudo mucho y la cámara se me baja para los ojos bueno vámonos para el próximo mi gente vamos para adentro a ver qué sacamos de ahí voy para adentro a ver qué saco de ahí lo voy a echar ahí y a ver qué pasa o no sí 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 y esa caja roja que está ahí son esquilos dulce están llenos se empiezan la caja mira ahí hay otra teléfono está cortado está cortado está cortado está cortado está cortado está cortado una manguera una manguera de esta había encontrado una antes si great start place ¡Gracias! ¿Es una bandita? ¿Ves? No. No hay nada. No hay nada. ¿Debajo de este cajón? Sí. No hay nada. Están rotos. Están dañados. No hay nada más. No hay nada. No hay nada. Están rotos. No hay nada. ¿Tendrá grandes pies? No hay nada. No hay nada más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahí se frenó. Vamos, vamos. Vámonos, ahí viene a Fernanda. Vámonos. Mi gente, nos vamos porque ahí viene una capilla. Ay, no puedo apagar. Hola, mi gente hermosa. Miren, ya estamos en casa. Ya organicé todo lo que encontramos en los dumpsters esta vez. Miren, no es tanto, pero son bonitas cosas que encontramos. Así que se las voy a mostrar más detalladamente ahorita. No voy a hacer tan largo esto. Me han dicho que me tardo mucho explicando. Así que no voy a mostrar tanto, tanto esta vez. Y lo voy a hacer más rapidito. Así que vamos a empezar. Voy a empezar por acá. Encontramos tres bandejitas de estas. Ahorita les voy a mostrar las otras dos. Vienen quebrado el espejo de por acá. Las otras también, pero yo las voy a arreglar porque me gustaron mucho para organizar, para decorar. Así que las voy a usar mucho, mucho, muy bien. Aquí encontramos esta cajita. Miren, que trae accesorios para hombres, para caballeros. Venía este reloj aparte. Ahí está, miren, y funciona. Solo es cuestión de arreglarlo. Es de la misma marca de esto. Venía separado. Por aquí encontramos unas paletas de maquillaje. Vamos a cerrar un poquito para acá para que yo no salga porque ando con el chongo ahí. Entonces, miren, aquí encontré esta paleta que vienen quebrados varios, varias, ¿cómo se llaman estos? Iluminadores. Pero vienen varios buenos también. Así que estos funcionan muy bien así en polvito también. Así que yo me los traje. Esto es para el teléfono. Aquí vienen varios covers para el teléfono, ¿sí? Y una lucecita aquí para el teléfono. Esta paleta también que, miren, ahí está bien, bien bonita. Solo el espejo trae roto, pero está bien bonita. Esta que está acá también, solo una traía quebrada, miren, pero está bien bonita. Ahí está. Esto para la cocina. Miren, venía estos perfumes. Estos, miren, vienen sellados, vienen llenos aquí. Esto también es un tratamiento para el cabello. Esto es de Marc Jacobs. Es una base y es así como bronceada. Y venía estos tres perfumes que no traen la cosita aquí para esprayar. Pero ahí tengo varios yo que ya no los uso. Así que los voy a cambiar y huelen bien rico. Miren, vienen llenitos. Entonces, entonces estoy muy feliz porque a mí me encantan mucho los perfumes. Esto es para el cabello. Miren, aquí encontramos un espejo que está bueno también. Miren qué bonito. Ahí pone, ahí echa su luz y todo eso y se apaga. Vean qué bonito. También esta cartera, miren, una belleza de cartera. Por aquí no cierra bien. No sé por qué motivo. Ya la intenté yo cerrar y no cierra bien. Pero para decoración está súper, súper bonita. Encontré esta cartera también. Que miren qué bonita está. Miren el precio que tenía. Está bien, bien bonita. Lo único que ellos la rayaron un poquito por acá abajo. Ahí se pueden ver los rayones, pero no la cortaron. No llegaron a, no alcanzaron a cortarla. Por aquí encontré, miren, en la bolsa ahí venían estas dos cajitas. Voy a apagar esto por acá. Venían estas dos cajitas de Pandora. Y miren, ahí venían estos accesorios. Esto yo sé que es caro. No sé si será plata esto, pero sí es bien caro. Yo estaba viendo ahí que por internet. Y sí son caros. Miren, esto es como una pulserita. Y esto es como una cadenita. Miren, ahí trae un diamantito bien, bien bonito. Ahí está. Y por acá a donde se conecta esto, ahí dice Pandora también. Así que esto está bien, bien bonito. Miren, con sus cajitas y todo. Muy, muy bonito eso. Encontré mucha ropa, mi gente. Encontramos mucha ropa. Por acá, miren, desde chalequitos, blusitas para ir a la playa, suéteres. Estos dos que están aquí son de la marca Columbia para niño. Pantalones. Miren, pantalones. Este valía 40 dólares. Ahí viene el nuevito. Y miren, estos venían tres de estos. Estos son para caballero. Y miren, estos tres negros que están ahí. Todo con sus marcas, sus etiquetas. Todo viene nuevecitos. No los cortaron ni nada. Por acá, otras blusas. Miren, esta es de Michael Kors. También con sus etiquetas. Miren, ahí está el precio. Vienen buenas. Abajo vienen otras. Miren, ahí están bien bonitas. Por acá, estas de aquí. Todas estas son blusitas. Una manguera que encontramos. Estas son unas fundas o bolsas como para meter ropa. Esto es para dar olor a la casa. Como un aromatizante. Y miren, esto me sorprendió muchísimo. Porque esto sí lo voy a necesitar. Es un airecito bien, bien bonito. Y miren, funciona. Yo ya le puse agua. Ya tiene agua por acá. Así que miren, ahí se prende. Y uy, qué rico. Ah, tira aire. Tira aire. Entonces, ahí está. Miren, está bien, bien bonito. Se puede bajar de velocidad. Si uno lo quiere más lento. Si uno le quiere cambiar de colores, también cambia de colores. Ahí, miren, le estoy cambiando de colores. Vean, ahí se pone a verde, morado, azul, rojo, lo que uno quiera. Entonces, ese está bien bonito. Así que estoy muy feliz por encontrar eso. También encontramos esta bolsa. Miren, qué bonita esta bolsa. Aquí viene con sus etiquetas también. Y todo está súper, súper bonita el color. Y bien, bien grande. Esta cosa que encontramos, miren, para poner fotos. También está bonita. Por allá encontramos, miren, este mundo también está bonito. Miren, encontramos todos estos. Encontramos dos, cuatro, seis decoraciones de estos. Miren qué bonitas están. Le hacen falta algunos pedacitos de espejo, algunos. Pero yo los voy a arreglar y los voy a decorar. Voy a esta, ahorita que vienen las fiestas navideñas, Pienso, las fiestas de fin de año, pienso decorar la casa. Entonces, ahí pronto les estaré mostrando. Y voy a utilizar algunos de estos. Eso para echar comida. Miren, eso ahí donde dice, welcome o bienvenidos. Tenemos una flor. Ahora me paso para acá. Aquí encontramos tres vasos que son para frisar también. Miren estos. Están bien bonitos. Esta calavera que ahorita por Halloween o no sé por qué razón la botaron. Pero está quebrada de aquí. Miren, está quebrada, pero está bien bonita. También trae otra flor que aquí tenía que ir. Pero ahí está su florecita. Trae para poner una velita adentro. Está súper bonita. Por acá encontré más, más ropa. Aquí hay una vacuum, miren, que es para, para el carro. Aquí, miren, encontré todas estas. Encontramos todas estas licras. Están nuevitas. Vienen diferentes tamaños. No sé cuántas vienen, pero sí vienen bastantes. Tal vez como una docena. Y sí, están bien, bien nuevas. Buenas y todo bien bonitas. Estas, este cepillo que me encantó. Ya lo probé, ya lo usé una vez. Y sí, funciona súper bien. Me encantó este cepillo. Unos focos, unas bombillas. Aquí está, está también estas decoraciones. Esta bandejita de madera que me va a servir también. Esto de aquí. Miren estas galletas. Este, este es un, una cosa de galletas. Está bien, bien bueno. Y se vence también hasta el otro año. Esto de aquí me va a servir para poner una vela o algo ahí encima. Por acá hay más ropa. Miren, este traje de baño. Aquí esto es para perrito. También, miren, hasta un trajecito para un perrito encontramos. Por aquí más blusas. Más, vienen tres trajes de baño ahí abajo. Y a estos paquetes de papel que me los traje porque me van a servir. Por acá encontramos esta pelotita Nike. Esto también que me va a servir pronto. Esto para la cocina. Aquí también esto, miren qué bonito por, ahorita por otoño. Esto es para los cubiertos, para los cuchillos y para las cucharas. Ahí está bien bonito. Encontramos esas dos cositas. Miren que esa es para primavera como estilo huevitos. Están bien, bien enteros. Y estas otras dos bandejitas, que estas son las que les digo que están quebradas. Pero yo las voy a arreglar. Esta calabacita, miren qué bonita el color y todo. Esta la voy a utilizar para decorar ahorita. Y también encontramos esta macetita, esta plantita. Está bien, bien bonita también. Esto que está aquí también lo voy a decorar. También la voy a usar para decorarla. Por acá estas dos cajitas de skitters. Son como, no sé, como para frizar. Y trae bastantes sabores. Se vencen hasta el 2023. Ahí está la fecha del 2023. Una cajita de café y esa pistolita de juguete para niños. Esto fue lo que, oh, y se me olvidaba ya. Aquí encontramos esta mesita. Miren, está bien, bien bonita. Es de madera. Venía suelta así separado. Pero mi esposo ya me lo arregló. Y ahí quedó súper, súper bonita esa mesita. Así que esto fue lo que encontramos esta vez, mi gente hermosa. Nosotros muy felices, muy bendecidos. Pero más felices que ustedes estén ahí siempre con nosotros conectados, comentándonos. Ahí siempre apoyándonos. Eso es lo mejor. Es una gran felicidad que nos dan, mi gente hermosa. Así que muchas, muchas gracias de todo corazón. Un abrazo, un gran saludo a donde quiera que se encuentren de parte de Juan y Vicky. Y pues muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.